Y a propósito del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump ha protagonizado una nueva polémica al expulsar de uno de sus actos de campaña a un bebé que lloraba y a su madre que lidiaba con el llanto. Y eso es lo que queremos. Ellos han arruinado a las piernas, arruinado a las piernas, arruinado a las piernas. Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. That's all right. No worries. I think she might believe me that I love having a baby crying while I'm speaking.